¿Un poema? Sí, acá tengo uno. Tengo un montón. Llevo todo. ¿Ya tengo la receta ahora? Sí, y luego comenzamos otra ronda. Ah, que ya receta todo. Carlos ha elegido de Profundis y Amelia tiene de Profundis. ¿Tienes otro título? ¿Qué va a leer, che? Detrás de lo gris. Panoplia. Panoplia. Qué bueno. ¿Cómo? Palidonia. Ah, sí. Palidonia Tercera. Palinodia. 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 Detrás de lo gris. ¿Qué quiere decir Palinodia? De Pálida viene. ¿Qué ano es? Palidoña. Palinodia. 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 Esta es Palinodia. 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 Con N de su nombre. Con O de su nombre. Detrás de lo gris. Ah. Yo quiero vivir dentro del orden general de tu mundo Necesito vivir entre los hombres Veo un árbol Sus brazos ya en angustia o ya en delicia lágrida Proclaman su verdad Su alma de árbol se expresa E irreductiblemente urge Pero el hombre, ¿qué pasa junto a mí? El hombre moderno Con sus radios, con sus gimielas Con sus películas sonoras Con sus automóviles desuntuosos, jaratas Y, oh, con sus tristes Vitamines Mudo Tras su etiqueta que dice comunismo o democracia Dice con apagados ojos y un alma de ceniza ¿Qué es? ¿Qué es? Es una mancha gris Un monstruo gris Monstruo gris Profundo Profundamente oculta sus amores Sus odios Gris es su casa Gris es su fuego En su trabajo gris Hombre gris De gris alma Yo quiero Necesito Mirarle allá en la hondura de los ojos Conocerle Arrancar su careta de cemento Buscarle Por detrás De sus tristes Mutinos Por debajo De su fórmula De lorito real Pase usted Tanto gusto Aventarle Sus tumbas de ceniza Huracanarle Su cloroformo Diario Un día llegará En que lo gris Se rompa Y tus bandos Resuenan Resuenan Arcángelicos Oh gran Dios Dime Dios mío Que como refugio Detrás de la ceniza Dame ojo Que penetre Tras lo gris La verdad De las almas La hermosa De tu De tu imagen El hombre